Otro tema del día tiene que ver con Hidroituango. Mañana se reunirán la Contraloría General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, EPM y voceros de las aseguradoras MAFRE y Sura. La finalidad es lograr un acuerdo para el pago de las pólizas por la contingencia ocurrida en 2018 allí en Hidroituango. Según el alcalde, aseguradora MAFRE podría llegar a aportar 3,9 billones de pesos, los contratistas 800 mil millones de pesos y Sura 400 mil millones de pesos. Mañana vamos a tener una reunión con el señor Contralor de la República que gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar 4,3 billones de pesos. Nunca EPM había recuperado plata, resultado de los proyectos donde hubo sobrecostos e irregularidades. Tras el pago, el principal objetivo sería poner en funcionamiento la hidroeléctrica. Mañana a las 10 de la mañana vamos a hablar al respecto, esperamos firmar ya un acuerdo con la Contraloría. Ese es el primer tiempo, recuperar los recursos públicos. El segundo tiempo será sacar a Hidroituango adelante. La alcaldía asegura que tras el acuerdo aún faltarían recursos por recuperar. Todavía va a faltar plata por recuperar, porque los daños en Hidroituango son tan grandes, estamos hablando de 12 billones de pesos aproximadamente, que nos va a tocar seguir luchando para recuperar esa plata. De lograrse un acuerdo, los actuales contratistas del proyecto podrían continuar la ejecución de las obras, pues ya no estarían inhabilitados y se podría prorrogar el contrato.